Bueno, buenas tardes señores, me he llevado toda la mañana Hablé con el veterinario, me dijo que le shara un poco de agua por el pico porque otra solución no se le puede hacer Un de aquí de Purina, me he llamado a Ciclana, al veterinario de Ciclana y me han contestado esto, que más no le puede shar pájaro porque ya con lo que se le ha shao tiene bastante y entonces le dije a que a ver si podía darle algo para la caca porque el pájaro estaba estreñido y el pájaro tiene que cagar como sea y entonces me dijo que nada, que no había otra cosa y yo pensé en darle un poco de aceite, meterle un poco de aceite por el ano un poquito con una jeringuilla a ver si el pájaro reacciona y hace caca porque es que el pájaro lleva un día o más de dos días que no caga vamos a ver lo que tiene, ahí tiene algo nada, esa caca es de por la mañana de ayer y ahí el pájaro no ha hecho caca todavía eso, esta mijita, yo no sé si esta mijita, si será o no será yo le he ido a la farmacia he hablado con el farmacéutico y con mi amigo Palomo de Córdoba y le vamos a hacer una redacción de esta de niños chicos y le vamos a poner un elema, un poquito, no mucho, para no hacerle daño y ya veremos, el pájaro está triste, el pájaro está ahí que no el pájaro no ha comido, el pájaro no ha comido, Dios mío pues mira, ha comido el verdecito que tenía ahí, quizá le haya tocado algo pero muy poco, entonces yo lo que voy a hacer es poner la reacción esta que se le pone que se le pone a los niños chicos y esperemos que a la tarde el paro se ponga mejor vamos a ver, cuando no es una cosa es otra ya iré informando a ver cómo va la cosa y ya veremos a ver qué pasa venga, un abrazo para todos y un saludo y hasta luego Lucas vamos a ver lo que pasa